¿Qué es la sexualidad infantil? Hablemos sobre sexualidad infantil. La sexualidad infantil es real, existe y es diferente a la del adulto. Se tiene la creencia, es un mito, que los niños son seres asexuados, que son ángeles inocentes, que no saben de sexualidad o que no tienen sexualidad. Y sin embargo, la sexualidad es algo que está presente a lo largo de todas nuestras vidas y se ha visto con el conocimiento actual, por ejemplo, con el ultrasonido, la tecnología está muy avanzada. Se ve que los fetos, aún antes de nacer, tienen erecciones y también hay lubricación vaginal. La sexualidad de los niños totalmente es diferente a la de los adultos, pero ya tiene todos los reflejos, tiene todas las respuestas que en un momento dado, más adelante desarrollarán un significado. La sexualidad infantil la vamos a dividir en tres rubros. Vamos a empezar por hablar sobre la masturbación y los juegos sexuales el día de hoy. La masturbación puede sonar algo fuerte para algunas personas, pero podríamos decir que es un autoconocimiento, es el autoerotismo, la autocomplacencia. Y en los papás cuando no saben de este tema, el descubrir que sus hijos tienen sexualidad, pues puede ser que les asuste y sus reacciones van a provocar una visión negativa de los niños. Entonces eso es muy importante. La sexualidad se construye como una interacción muy estrecha de la persona en sí, pero en estrecha relación con el medio ambiente. Por eso es muy importante que a los niños les podamos prever un ambiente de aceptación y de respeto y eso va a ser basado en el conocimiento de la sexualidad. Los niños nacen con una gran capacidad de conocimiento, su interés por descubrir, por explorar es muy grande. Entonces van descubriendo en su cuerpo que hay zonas donde se siente rico tocarse, van descubriendo el placer y van a concentrarse algunas veces más tiempo en ello. Esto puede preocupar a los papás o les puede sorprender. Es una actividad totalmente normal, es saludable, es útil para el desarrollo de las personas. Entonces no hay de qué preocuparse. Nunca va a haber un exceso de esto en las personas o en los niños con un desarrollo normal. Si algo ya no nos gusta, si algo molesta, pues dejamos de hacerlo simplemente y los niños harán eso. Es muy importante que se les haga saber, eso sí, que es una práctica privada, pero siempre cuidar mucho el no dar descalificativos. Usar siempre un lenguaje que no descalifique, que no genere una visión negativa de la sexualidad. Entonces debemos hacerles ver que esto es natural. Los niños conforme van creciendo, van ampliando sus capacidades y van explorando más allá de su propio cuerpo. Alrededor de los 2 a 3 años, los niños se dan cuenta que hay diferencias entre los cuerpos y entonces empiezan a echar mano de lo que está cerca y pueden ir a curiosear a los cuerpos de los otros niños y niñas que tienen a su alcance. Esto también es parte del desarrollo normal, no debe asustarnos. Se llaman juegos sexuales. Los juegos sexuales debemos vigilar en todo caso que sean precisamente dentro del grupo de sus iguales y que el niño participe de manera voluntaria y esto es como en cualquier otro juego. Hay niños que tienen más capacidades y pueden lastimar incluso con una pelota. Debemos enseñar a los niños que si no se están sintiendo a gusto, pueden negarse a participar o pueden retirarse. Debemos enseñarles a hacer caso de sus propias percepciones. Si nosotros aceptamos la sexualidad de nuestros hijos, vamos a desarrollar la confianza de ellos y vamos a poder mantenernos en contacto con lo que ellos están haciendo o nos van a venir a decir lo que está sucediendo. Esto es parte muy importante. Para tener este enfoque de aceptación, que los adultos por supuesto están informados, entonces saber que la sexualidad en cualquier edad existe es fundamental. Ver con respeto y con aceptación el desarrollo sexual de nuestros hijos es fundamental. La sexualidad es algo que va en constante evolución, que va cambiando conforme vamos pasando por los diferentes ciclos de la vida. Entonces irlo entendiendo con nuestros hijos, irlo aceptando, ir viendo su evolución, nos va a generar eso, la confianza de ellos. Para empezar debemos hablar de la sexualidad con naturalidad, así como hablamos del clima, de la obesidad, que es un tema que nos preocupa. Y para empezar debemos llamar por su nombre a los genitales. Ya olvidemos el uso de los apodos, que hay miles de apodos, pero solo distorsionan, nos llenan de tabús, de creencias que son negativas. Entonces vamos a llamarles por su nombre. Cuando los niños perciben que hay una desaprobación paterna de la sexualidad, de sus conductas, entonces ellos van a desarrollar una visión negativa y van a aprender a ocultarse. Ya no nos van a tener confianza porque van a seguir practicando, van a seguir investigando, pero ahora con culpa y a escondidas. Ya no va a haber confianza y eso es fundamental. Cuando los niños van percibiendo esto de la negación de los papás ante la sexualidad, vivimos en una cultura represora de la sexualidad. Entonces van a desarrollar una sexualidad que no va a ser saludable. Desde ahí, desde la infancia estamos abonando el terreno para que más adelante sean adultos con disfunciones sexuales. Las disfunciones sexuales son muy frecuentes, lamentablemente, y deberían ser un problema de salud pública. Por ejemplo, se ha visto que las niñas que tienen orgasmos en la infancia son mujeres que tienen más capacidad de ser orgásmicas cuando adultas. La falta de orgasmos alcanza desde un 50% hasta un 90% de las mujeres, es un porcentaje muy alto. Y se ha visto que los niños, los menores de un año, tienen capacidad de tener orgasmos. Entonces hay que respetar eso. Entonces, solamente recuerden hacerles saber que es una práctica privada, que la práctica sexual es tan natural como el evacuar, como el orinar, pero tienen un sitio, un sitio específico. En privado generalmente debemos hacer esto. Cuando los adultos están informados, van a proveer de un ambiente de respeto y de aceptación. Y esto es muy importante porque los padres y el hogar son los seres y los espacios más significativos en el desarrollo de la sexualidad. Cuando los niños se desarrollan en este enfoque, va a ser más fácil que puedan manejar sus emociones y tengan control sobre la presión que ejerce el grupo de amigos o de compañeros. Entonces estamos dando a nuestros hijos elementos para que sean personas que tomen decisiones sobre su sexualidad. Y pueda ser que tengan una sexualidad más saludable, que aprendan a respetarse a ellos mismos y a respetar las manifestaciones sexuales de los demás. Entonces, todas las personas que tienen una sexualidad disfrutable, que es respetada, van a tener la capacidad mayor de ser felices y las personas felices pueden construir una mejor sociedad. Hasta la próxima. Soy la doctora Arteaga.